Hola, bienvenidos a Creativo Radio con Ricardo Esparza. Hoy tenemos de invitada a Tamara Alejandra Tacoa. Es una especialista en marketing y PNL, conferencista internacional y directora de gente competitiva internacional. Y una gran amiga, quien nos acompaña para compartirnos un tema de gran interés para todas las personas y aquellos emprendedores, y obviamente tenemos nuestro negocio que queremos brindar un valor a nuestros clientes y marcar un diferenciador. Hoy hablaremos de Pasión por el Servicio. Bienvenida, Tamara. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Bueno, el placer es mío. Gracias por tu invitación. De verdad, siempre es un honor compartir contigo este contenido de Alto Aguador para todos los líderes emprendedores y todos los líderes comerciales. Sé que lo vamos a disfrutar. Y una conexión de gente hispana, ¿no? Entre México, Colombia y Venezuela. Eso es muy bonito porque es integración y es una manera de intercambio cultural y de contenido. Muy bien. Pues háblanos, para entrar en materia, háblanos qué es Pasión por el Servicio. Obviamente se entiende, se entiende que lo que es Pasión, lo que es Servicio. Sin embargo, tú tienes una perspectiva muy, muy interesante, muy estructurada de lo que es este concepto. Entonces, me gustaría que empezáramos a tocar esos puntos que tú ya me hiciste favor de compartirme, pero que para la audiencia le puede dar una estructura muy, muy clara de este tema. Bueno, mira, es un tema que me apasiona, Ricardo, confieso. Es un tema que, al igual que a ti, me apasiona porque siento que es la punta de lanza y el salvavidas, como tú muy bien lo dijiste en mi flyer, el salvavidas, que tiene muchas empresas para poder no solo diferenciarse del montón. Cuando hablo del montón, con mucho respeto, hablo tanto de tus competidores directos como indirectos. No solamente estamos hablando de la diferenciación de la oferta ante un mercado, como ustedes saben, muy competitivo, sino también que estamos hablando de rescatar valores tan simples, valores que se han perdido, inclusive hoy en día en el mundo de la digitalización y de esa aceleración tecnológica, hemos perdido algo tan sencillo como generar esa capacidad empática con nuestros clientes. Y yo tengo un concepto muy sencillo que siempre arranco mis conferencias de Pasión por el Servicio, que es un tema que ya he desarrollado en Miami, en Colombia, en Venezuela, en Panamá y en Perú. Y yo digo que es la creencia y la capacidad que tiene el ser humano de dar lo mejor de ti sin recibir nada a cambio. O sea, solo tu satisfacción personal. Y yo creo que, yo he leído muchos libros, yo me imagino que tú también, Ricardo, muchos de los que nos están escuchando, de estos líderes emprendedores y ejecutivos, pero para mí una referencia, por ejemplo, en materia de servicio, que tiene que ver mucho con ese humilde concepto que te acabo de compartir, a nivel del valor del servicio, es, por ejemplo, la madre María Teresa de Calputa. Para mí ella es una líder referencial de lo que es realmente el valor del servicio. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el servicio es parte de nuestra esencia, o debería ser. Porque si no, si no estamos aquí para servir, es como se dice, ¿no? Si no vives, si no sirves para... Exactamente. Bueno, y lo dice, y de hecho lo dice la madre María Teresa, eso que estabas diciendo. Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. Exactamente. Es una muy buena frase. Así es. Entonces, hoy en día, pues, como yo te comentaba, hay muchos paradigmas que todavía desfilan por falta de desconocimiento, por falta de liderazgo consciente, por falta de sentido de pertenencia. Yo creo que todavía hay muchos líderes que están como un barco a la deriva, sin puerto de enclar en materia de servicio, ¿no? No, precisamente porque a veces se confunde lo que es servicio, por ejemplo, con experiencia o con marketing de experiencia, o porque sencillamente el servicio pasó a ser como un producto más del portafolio, como algo sencillamente que yo tengo que dar en un momento determinado para alguien determinado, y ya, sin medirlo, sin evaluar el feedback, sin evaluar la retroalimentación del cliente, sin evaluar, por ejemplo, el nivel de satisfacción del cliente, que es algo tan básico y tan importante, para nosotros poder tomar decisiones estratégicas e ir a la milla extra, y decir, bueno, realmente me estoy diferenciando, realmente he logrado una fidelización del cliente, que no solamente se ve de manera cualitativa, sino que también lo podemos ver de manera cuantitativa. Sí, es correcto, porque incluso aquí podemos ver el tema del servicio como algo inherente a la actividad que hacemos, pero qué es lo que brinda el tener esa pasión, ¿no? El conocerlo, el conocer a nuestro cliente, el diseñarle una experiencia, que es lo que llamamos como la experiencia de usuario, el camino o el Customer Journey Map, el mapa del viaje de nuestro cliente, para que precisamente no sea producto del azar el servicio, sino sea producto de una estrategia muy definida, muy clara, que nos permita brindarle un valor adicional y que el diferenciador sea muy claro a través de ese servicio. Y algo muy importante, mira, yo que tengo, y tú también, Ricardo, nuestro reto hoy en día, por la hiper saturación que hay de profesionales, pues, en distintas áreas estratégicas, que tenemos que estar actualizados. Por ejemplo, yo tomé como referencia a la gente de tendencias digitales, que a todos los que nos están escuchando les recomiendo muchísimo. Uno de los directores, uno de sus directores es venezolano, que es Carlos Jiménez, una eminencia a nivel internacional, se ha presentado en varias ponencias, es un hombre que lleva la delantera en cuanto a tendencias digitales y tecnológicas, y él hizo un estudio recientemente, ahorita en el 2020, en algunas regiones de América Latina, y es, y en uno de esos estudios, algo interesante, él decía y afirmaba que más del 68% de los consumidores en algunas regiones de América Latina se conectan con aquellas marcas, productos y servicios, que logran superar las expectativas de sus clientes en materia de servicio y en materia de experiencia. Entonces, mira, cuando hablamos de más del 68%, estamos hablando de un dato representativo. Claro. Y si los líderes nos ponemos a analizar el día a día, pues nosotros nos damos cuenta que allá afuera, con esa hiper saturación de productos y servicios, pues la única forma de poder nosotros lograr la delantera y esa ventaja oculta y competitiva es a través del servicio. Ahora bien, si tú no tienes alguna pregunta, yo creo que sería interesante quizás hablar un poco de esos paradigmas tóxicos. Ricardo, no sé si más o menos tú consideras pertinente el hecho o tú como líder, como estratega que eres también frente a las empresas, ¿no te has dado cuenta que todavía a nivel de liderazgo hay muchos paradigmas, muchas creencias que no nos permite avanzar en esta materia? Sí, claro, totalmente. Creo que estamos llenos de paradigmas. Sí. Así es. Y uno de los paradigmas, por ejemplo, quisiera rescatar contigo, porque yo creo que la manera más contundente de que el empresario, que el emprendedor, se dé cuenta de aquello que no está haciendo tan bien o aquello que puede mejorar es como hacerse un autodiagnóstico. Por eso yo siempre en mis talleres, en mis conferencias, hablo de la parte de sensibilización al cambio, que no es otra cosa que también Daniel Goleman, el pionero paradigmático en inteligencia emocional, habla de evaluar todos los mapas y procesos mentales que nosotros llevamos de afuera hacia adentro, ¿no? Es una manera de ver con objetividad de qué manera estoy haciendo las cosas y cuál es el resultado que eso me está generando. Algunos paradigmas, y tú lo mencionabas al principio y me encantó que empezaras con eso, porque uno de los paradigmas más comunes que tiene el empresario y que no le permite avanzar en materia de servicio es creer, saber quién es su buyer persona o creer, saber quién es su cliente potencial. ¿Ok? Te lanzan estrategias comerciales, desarrollan planes de marketing, hace un pitch dig estratégico, pero entonces cuando lanzan la estrategia, ajá, pero ¿quién es tu buyer persona? O sea, no hay una claridad, no hay una contundencia y el suponer, el creer que la estrategia que yo estoy diferenciándome en materia de servicio no puede seguirse manejando de manera empírica si yo no defino muy bien quién es mi buyer persona y realmente qué es lo que quiere, porque tú hablabas inclusive de la personalización, también tocaste ese punto de manera muy ligera. Entonces yo creo que uno de los primeros paradigmas que nosotros debemos romper como líderes, no sé si compartes esto conmigo, es dejar de creer, saber, así es cierto, quién es mi buyer persona. Muchos desarrollan lanzamientos de productos y servicios sin definir muy bien por ejemplo su segmentación de mercado. Sí, claro, totalmente de acuerdo, porque muchos también tienen el paradigma o la idea de que todos son sus clientes, de que su producto es para todos. Entonces, ahí es donde está el gran error porque te empiezas a dispersar, le tiras a todos y realmente no obtienes la información necesaria como para lograr un segmento específico y poderle hablar como bien lo comentas, crear tu pitch muy concreto, muy directo a ese cliente que realmente te va a escuchar. Así es, y si vamos a un ejemplo más contundente de este paradigma tan tóxico, lo podemos llevar a muchas áreas estratégicas. Una de ellas, por ejemplo, que ha sufrido un golpe muy duro con el proceso de la pandemia es el sector hotelero, el sector turístico, el sector astronómico, en cualquier país donde estemos, en México, en Colombia, en donde sea, es uno de los sectores más golpeados. Y yo hablaba, por ejemplo, ayer, precisamente, con un director de operaciones de un hotel muy importante de una cadena hotelera acá de Colombia que nos pusimos a conversar y él me decía, no, Tamara, pero es que yo no necesito eso porque nosotros pues ya tenemos bien delimitados nuestros servicios y yo vengo y le digo a esta persona que es un líder estratega y le digo, pero, ¿con qué criterio y en función a qué tú me estás diciendo que no necesitas eso? Y hablábamos de un caso particular que ellos están viviendo en materia hotelera. Aquí, por ejemplo, en Bogotá, Colombia, hay medidas extremas de confinamiento. Los hoteles tienen medidas más fuertes, más restringidas, precisamente. Entonces, ¿qué les queda a los hoteles? Bueno, buscar maneras de cómo generar ingresos sin el hospedaje. Olvidarse, por ejemplo, del hospedaje del hotel y buscar otro servicio que te permitan generar otros ingresos y poder conectar y aprovechar esa base de datos de clientes que ya venías gestando desde hace tiempo, pero no dejar morir lentamente una base de datos de clientes sin proporcionarle otro tipo de servicio. Yo le decía, pero bueno, mira, hay tantas cosas. Tienes el restaurante, la comida todavía funciona a domicilio, puedes lanzarte una actividad de networking virtual porque eres una cadena hotelera, ¿verdad? puedes darle hospedaje a esos ejecutivos que siempre han sido ejecutivos VIP y que de repente tienen que quedarse en Bogotá por el confinamiento y bueno, darle un plan corporativo de hospedaje para que pueda permanecer allí en confinamiento en el hotel. Pero o sea, no van a la milla esta. Es lo que te quiero decir, o sea, tú caminas aquí en la calle 100 de Bogotá, que es una calle muy popular o muy prestigiosa hotelera y todos los hoteles te ofrecen más de lo mismo. Todo. El restaurante, la habitación, el masaje, el gimnasio y murió. Me explico, no hay una diferenciación de la oferta, no hay una experiencia que tú digas, bueno, realmente he estudiado al cliente y el cliente necesita esto. Sí, claro. Y al final se vuelven commodities, al final se vuelven iguales y no sé, como bien dices tú, no hay una diferenciación. Pero en el tema de, de hecho aquí también sucede mucho lo mismo, yo creo que en todo el mundo, el tener la habilidad para lograr la continuidad en los negocios. Que eso que tú comentas más que nada es eso, es empezar a ver de qué manera encuentro cambiando obviamente rompiendo paradigmas y buscando soluciones para lograr la continuidad. Así tenga que diversificarme, así tenga que reinventarme. Entonces creo que es parte de lo que también el servicio nos puede, o la pasión por servir nos puede llevar a encontrar esas soluciones, ¿no? Así como la innovación, pues yo creo que la pasión también nos puede mover a lograr ver esas áreas de oportunidad. Totalmente de acuerdo. Fíjate que una de las cosas que quisiera de repente compartir con tu audiencia, Ricardo, ok, bueno, una vez que nos demos cuenta que evaluemos con una lupa cuáles son esos paradigmas que no nos permiten avanzar en materia de servicio o en materia de experiencia, ¿qué podemos hacer? Porque hay algo muy importante, aquí el servicio y la experiencia es algo que tiene que estar estrechamente vinculado, no puede estar divorciado, porque si no, entonces no logramos el resultado que queremos, que no es otro que lograr la reventa, la fidelización de ese cliente, no solamente a nivel de posicionamiento de marca, sino a nivel de resiling, o sea, de que ese cliente quiera con nosotros todas las experiencias que nosotros le podemos brindar porque siente que estamos superando las expectativas. Yo creo que una de las cosas que tenemos que considerar muy en cuenta, aparte de romper todos esos paradigmas, es cómo nosotros hacemos para rescatar esos valores del servicio, precisamente, cómo hacemos para rescatar esa pasión, no solamente en mí como líder, porque fíjate algo, en estos días, hace dos semanas me contactó una líder que yo le di mentoría acá en el proyecto de celebrador y me dice, Tamara, yo necesito urgente un programa de Customer Experience Service porque es que tengo problemas graves operativos en el departamento de servicio. Bueno, perfecto, le di mentoría, la acompañé, le diseñé un programa personalizado. Llevamos cuatro meses donde ella me dice, ya vamos a arrancar, ya vamos a arrancar, entonces yo digo, yo la solté, y cuando yo digo yo la solté para los que nos están escuchando a nivel de metamodelos de PNL, quiero decir, si tú ves que el líder, la cabeza, no es coherente ni consistente y realmente no tiene la autohumilidad para reconocer lo que necesita, cuándo y cómo lo necesita, cómo podemos tener una experiencia inolvidable de servicio. Entonces yo creo que todo empieza en un liderazgo consciente, que sé que es otro tema que te apasiona. Pero mira, yo quisiera compartir, creo que es importante antes de terminar, cuatro estrategias para nosotros rescatar esa pasión por el servicio para todos esos líderes emprendedores que nos están escuchando. ¿Qué te parece a ti, Ricardo? Sí, claro, y igual vamos, vamos, este, si esas cuatro nos pueden sintetizar mucho el valor de esta charla, de esta conversación, estaría genial, porque también tenemos corto tiempo y sí me gustaría que lograras transmitirnos esa información tan valiosa, y más con la experiencia que tú ya tienes. Bueno, mira, gracias Ricardo, de verdad valoro mucho este espacio, este tiempo y una de las cosas que yo pues quiero rescatar, primero, en función a esta pregunta, ¿qué es lo que está buscando el cliente de hoy? Muy importante, en todo lo que ha estudiado y analizado, en esta era digital, en esta era del conocimiento, ¿qué es lo que está buscando el cliente? Dos variables significativas. Dos, que si usted es líder emprendedor ejecutivo, tome en cuenta esto, pues puede hacer mucho a nivel de pasión por el servicio. Una, el cliente de hoy busca conveniencia, ¿qué es conveniencia? Se conecta con aquellas marcas, por ejemplo, que le facilitan las operaciones, las transacciones operativas, logísticas, económicas, se conecta con aquellas marcas que son inclusivas socialmente, que no solamente buscan un propósito comercial, sino que también buscan un propósito filantrópico para agregar valor a la sociedad. Por ejemplo, los millennials y la generación Z, para ellos, una marca tiene que ser inclusiva para que puedan conectarse y estar allí. Otro factor importante que busca el cliente de hoy en esta era digital tecnológica, una experiencia nueva y única. Por ejemplo, nosotros podemos colocar ejemplos de marcas de ellos, como la marca BBVA a nivel de contenido de valor, donde invita especialistas que logran tocar la fibra humana, contar su historia, eso es una experiencia única e inolvidable para el cliente. Netflix es otra marca que, por supuesto, ha logrado romper muchos paradigmas, ha logrado poder captar a esos clientes desatendidos a nivel del séptimo arte de aquellos documentales extraordinarios, ha logrado conectar con la necesidad y las motivaciones emocionales del cliente, estando, por ejemplo, en un proceso de confinamiento. Apple es otra marca que utiliza estas dos variables estratégicas, conveniencia y una experiencia nueva y única. Entonces, para nosotros lograr dar con eso, hay muchas cosas que hay que rescatar para simplificar. Primero, identificar y conocer quién es nuestro cliente. Esa es una estrategia rápidamente que quiero dejar muy en claro. no podemos seguir como un barco a la deriva sin puerto donde en claro. Tenemos que hacer una descripción de cuál es ese budget persona, por qué, para qué, cuándo, cómo, responder todas estas preguntas. Primero, una vez que identifiquemos ese budget persona, generar la empatía, la empatía con nuestros clientes. Hay que humanizar, hay que rescatar la humanización de las marcas para poder lograr pasión por el servicio. No quedarnos solo en la digitalización y la automatización. Necesitamos marcas más humanas. ¿Qué significa? Es ser capaz de sumergirse en el mundo emocional del cliente sin ahogarse en el mundo del cliente. Es muy distinto, ¿no? Es muy distinta la connotación. La honestidad, establecer las reglas claras del juego con el cliente desde un principio, condiciones, formas, procesos, tiempos de respuesta, la metodología, la forma, muy importante. Más que un cliente, tenemos que convertir a ese cliente en un fan enamorado, en esa persona que se apasione con todo lo que nosotros hacemos, que esté la expectativa esperando que va a lanzar nuestra marca porque necesita adquirirlo, necesita comprarlo. Por ejemplo, Apple es una marca que ha logrado traspasar todas las expectativas del cliente en cuanto a convertirlo más que un cliente en un fan. Ir a la milla extra es importante, es otra estrategia para rescatar esa pasión por el servicio. ¿Qué significa ir a la milla? Es un esfuerzo adicional o extra que da como resultado una ventaja oculta, poderosa frente a tus competidores. Por ejemplo, yo no sé si en México le dicen igual para ir resumiendo, pero en Venezuela y acá en Colombia, cuando a ti se te avería o se te accidenta el carro tú lo llevas a un taller mecánico, a una persona que dé tu confianza, que te arregle el carro. Pero normalmente cuando uno deja el carro en el taller mecánico, en el sitio automotriz, uno tiene que tomar un taxi, ¿verdad Ricardo? Normalmente es así. Así es. Tienes que pagar tú, sacar de tu bolsillo, aparte de pagarle al mecánico, tienes que pagar un taxi para irte a trabajar. Bueno, tú te imaginas que tú vayas al taller de tu confianza, tú dejes las llaves de tu carro, te hagan una orden de entrega detallada de un diagnóstico de lo que necesitas y aparte venga el dueño de ese taller mecánico y te diga don Ricardo, señor Ricardo, ya le vamos a llamar, ¿dónde es su sitio de trabajo? Ya le vamos a llamar un taxi para que lo lleve hasta su destino y no se preocupe que ese costo corre por la casa. ¿Tú te imaginas ese pequeño detalle, esa gran diferencia explosiva que va a hacer Ricardo? ¿Sí? Sí, por supuesto. a eso me refiero con este ejemplo de la milla extra y yo creo que con esas estrategias muy resumidas podemos precisamente considerar el hecho de poder romper muchos paradigmas y al mismo tiempo enfocarnos en ese gran salvavidas de la empresa hoy importante que es diferenciarnos en cuanto al servicio y en cuanto a la experiencia que le tenemos que personalizar a nuestro cliente. Ok. No, pues excelente. Creo que queda bastante claro, bastante sintetizado lo que se debe de hacer y creo que son muy buenas estrategias, muy buenas estrategias para poner en práctica y que aparte no nos cuesta nada, pues nos lleva simplemente a hacer una observación de nuestros clientes y ver exactamente dónde podemos enfocarnos a realizar esos pequeños cambios que nos van a dar grandes diferenciadores. Creo que está bastante bastante claro. Así es, totalmente, Ricardo. Quiero cerrar con este ejemplo. Este mismo dueño de hotel con el que hablé ayer logró ganarse una de las cuentas más importantes corporativas de acá de Bogotá y de todo el talento humano de esa empresa gracias a un pequeño detalle. A uno de los gerentes que viajaba mucho y se hospedaba en el hotel, él no podía pasar tiempo de calidad con su familia porque era un ejecutivo que se la pasa constantemente viajando. Cuando finalmente llegó a la habitación de este importante hotel acá en Bogotá, a veces hacemos pequeñas inversiones y hacemos grandes valores diferenciadores. Se consiguió la habitación con una foto espectacular de su familia en un portarretrato y se consiguió con una cesta de frutas por parte de la directiva del hotel dándole la bienvenida a su casa. Eso no pudo haber costado mucho, imprimir una foto del Facebook del cliente y comprar un portarretrato ¿cuánto pudo costar para generar una felicidad y un vínculo de satisfacción? Claro, eso es más valioso porque al final lo que estás logrando ahí es la fidelización. Estás generando un valor muy grande porque conectas con la emoción que es lo que nos has nos has dicho y obviamente fidelizas que es lo que lo vuelves fan que es lo que nos comentabas. Entonces creo que es simplemente estar muy muy metidos en nuestro negocio observar lo que estamos haciendo observar lo que lo que está pidiendo el cliente y como dices ponernos en el zapato del cliente de los clientes para realmente ver qué más podemos hacer por ellos yo le digo a la gente yo le digo y disculpa que te interrumpa Ricardo yo le digo y insisto esto con los emprendedores y con los líderes háganse háganse amigos de sus clientes háganse aliados estratégicos de clientes no es que se conviertan en el hermano no 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 ni que vamos a como te digo a despersonalizar el vínculo despersonalizar el vínculo comercial no se trata de generar empatía de entender qué siente ese cliente qué quiere ese cliente y de qué manera tú le puedes ayudar a resolver su problema de qué manera le puedes agregar valor a lo que está haciendo tú no te imaginas cómo de esa manera tú logras una fidelización y por supuesto eso se va a generar y se va a proyectar en la rentabilidad del negocio sí totalmente totalmente y aparte yo lo que digo es solo hay una forma de saberlo y a veces no nos cuesta nada sí a veces ya tenemos ese esfuerzo esos recursos ahí disponibles y simplemente es saberlos aplicar saberlos enfocar para lograr esos resultados no y les voy a dar un consejo dediquen un día a hacer pasión por el servicio qué significa qué es la cultura revenue que era parte del punto que te había pasado también que no nos dio chance pero podemos hacer una segunda parte no hay problema de pasión por el servicio pero qué se trata de la cultura revenue cómo generar ingresos de manera exponencial pero la base estratégica de esta cultura es precisamente rescatar el valor al servicio yo dedico los viernes un día como hoy agarro la base de datos de mis clientes y qué hago empiezo hola Ricardo cómo estás cómo está la familia cómo te ha ido cómo va el negocio oye Tamara pero ese milagro no mira ahorita no pero es que yo no te estoy llamando para eso yo te estoy escribiendo para saber cómo estás tú cómo está tu familia cómo están los tuyos bueno cuando yo dedico eso tú no te imaginas el impacto que tiene de mandar simplemente una nota de audio por whatsapp y compartir un mensaje importante eso tiene un valor indescriptible sí totalmente totalmente y eso que mencionas es súper importante creo que hay que lograr empatizar con la gente con nuestros clientes para lograr esa verdadera conexión pero tiene que ser muy auténtica no nada más por el interés de buscar negocio creo que eso debe de nacer de uno como parte de esa pasión por el servicio y eso que nos mencionas de cómo escalarlo creo que esa va a ser la parte dos de este programa porque creo que ya dimos bastante bueno ya diste bastantes tips ya diste algunas estrategias que son muy fáciles de replicar de aplicar y bueno vamos dejando a toda la audiencia para que estén muy atentos en la parte dos de este programa de pasión por el servicio y bueno aquí pues te agradezco tu tiempo fue un placer aquí tenerte como invitada en Creativo Radio y pues bueno agradezco tu valiosa aportación y espero que en una nueva edición en esa segunda parte de pasión por el servicio nos puedas hacer el honor de estar aquí y me gustaría también que nos dijeras pues dónde te podemos contactar digo porque ya seguramente mucha gente le interesó la forma en la que tú te apasionas por ese servicio y creo que les puedes ayudar les puedes ayudar mucho en resolver temas muy muy complejos para ellos tal vez en su negocio pero que por la experiencia que tú ya tienes puede ser algo muy muy fácil para poderles ayudar dónde te podemos contactar Tamara claro claro que sí Ricardo fíjate algo este casualmente ahorita hemos estado estamos ya en la tercera edición de estoy como mentora en el proyecto acelerador de mujeres precisamente el nivel de marketing de experiencia estoy como mentora temática la manera que me pueden ubicar es muy sencilla en mi link como Tamara Alejandra Takoa en mi Instagram Tamara Atakoa y nuestra página web www.gentecompetitiva.com allí nos pueden ubicar excelente muy bien muchas gracias de todos modos les vamos a dejar los datos en el vínculo para que puedan tener la información de Tamara y la puedan contactar de manera directa y hacerle llegar sus inquietudes sus dudas preguntas y ya Tamara que es muy amable con mucho gusto les va a contestar bueno pues esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza y con su invitada especial del día de hoy Tamara Alejandra Takoa muchas gracias y hasta la próxima hasta luego Tamara muchas gracias gracias a ti Ricardo un abrazo feliz noche